Sí hay una forma de pronosticar, entre comillas, la posible erupción que nos dan los vulcanólogos. Se han tomado datos relacionados con eso y no se puede dar mucha publicidad a eso porque ha fallado. Nos dicen, mira, es probable que haya una erupción. Entonces estamos pendientes, pero no de magnitudes de desastre, ¿verdad? Entonces estamos pendientes y hemos captado que en cuatro o cinco ocasiones nos los han pronosticado con mucho tino. Porque a las tres, cuatro horas se viene la erupción. Pero ha habido otras ocasiones en las cuales no pasa nada. Entonces eso no lo podemos hacer muy público, ¿verdad? Porque van a decir, no, pues entonces qué pues. Entonces, pues es la situación del volcán. Es un estudio que está presentándose ahorita como para la historia del volcán, de todo lo que se tiene desde los años que se empezó a monitorear, ¿verdad? Que nos han dado pues muchos, mucha escuela con relación a las acciones que hay que tomar. Tuvimos en el 2005 erupciones mucho más grandes que estas. Ya lo vieron en una conferencia que hubo en una rueda en la que se explicó todo esto. Hubo erupciones mucho más grandes con monitores diferentes. Entonces, ahorita, pues estamos viendo esta situación, pero sí se capta cuando va a ser una erupción mucho, muy grande, se va a captar. No se capta todavía porque no ha pasado, pero sí se va a captar con anterioridad los movimientos que presenta el volcán. La última explosión fuerte fue el jueves en la noche. ¿Qué ha pasado hasta hoy? Ha estado la de ayer que fue, no recuerdo, como a las cuatro. Tengo idea de que ayer fue una como a las cuatro. Nos dijeron ahí hay un conjunto de pulgas que es probable que hay como dos horas, pero no se ve grande, no se ve el movimiento como que vaya a ser muy representativo. Entonces, pues sí, pasó que no hubo mayor cosa. ¿El periodo de aparente calma o va en calma? A ver. Perdón, ¿el periodo de aparente calma cuándo inoció? Pues empezó después de esa erupción, de ahí para acá ya no se han visto erupciones grandes. Sí, sí, pero la de ayer no era muy significativa, no arrojó proyectiles como la otra que sí estuvo con mucho riesgo, inclusive el camino lo tenemos ahorita detenido hasta que se identifique una calma positiva para poder meter la máquina. Ya está, ya avanzó en algo, ya tiene unos kilómetros, cinco o seis kilómetros de arriba del nevado hacia el playón. El riesgo está en el playón, ¿verdad? Entonces estamos esperando que se venga una calma para poder meter la máquina y ya poder revisar las estaciones que se están tapando de ceniza y que nos están dando problemas en la recepción según el subcomité científico.